Buenos días queridos hermanos cristonautas es un placer estar con ustedes hoy martes 19 de julio del 2022 soy Rosania García me dicen Rosy soy venezolana vivo en Santiago de Chile y tengo el placer de compartir con ustedes la letra divina que está tomada del evangelio según San Mateo capítulo 12 versículos del 46 al 50 el evangelio nos narra cuando Jesús aún le hablaba a la muchedumbre y se presentan su madre y sus hermanos y alguien le dice a Jesús esta información y él responde a esta persona quién es mi madre y quiénes son mis hermanos prosigue indicando que todo el que cumpla la voluntad del padre de los cielos será su hermano hermana y madre este evangelio podemos llevarlo a muchas situaciones de nuestra vida pero en este momento te invito a llevarlo a nuestra familia en la iglesia católica al ser catequista misionero consagrado cualquier servicio que esté prestando dentro de la iglesia realmente soy hermano de Cristo soy hermana de Cristo creo que por estar dentro de la iglesia soy realmente hermano de Cristo o algo como nuestra madre celestial que Jesús no la rechaza sino sencillamente ratifica que es su madre porque es la primera en cumplir la voluntad del señor si quieres seguir reflexionando con nosotros te invito a que visites nuestras páginas triple doble www.cristonautas.com o www.fundacionramonpanet.org que Dios te bendiga acércate al señor acércate a nuestra madre celestial que ella es la intercesora y la primera en darnos testimonio de vida cristiana que tengas buen día que Dios te bendiga acércate al